Apóstol, disculpe si lo he molestado, pero usted me dijo hijo, si tiene algún problema llame, por esta razón le he llamado, quiero tocarle un tema complicado, sabe que hablar de dinero es un poquito delicado. Hablar de dinero es un tema muy delicado, muy controversial, a nosotros los cristianos, la gente que no es evangélica, juzga y nos señala mucho lo del dinero, lo de la ofrenda, lo del diezmo, a los pastores, a los apóstoles. Como el tema aquel que todavía no hemos cerrado, si quiere verla ahora, porque en un reloj tan caro. Que critican que tienen mucho, mucho dinero, relojes muy caros, joyas, carros, algunos hasta en un jet, tienen para viajar. Que no va al retiro y siempre está retirado, en el medio del océano, en su jet privado, me gusta ver la forma en la que Dios lo ha prosperado, pero de ahí a lo vanidoso hay un hilo muy delgado. Exacto, o sea, Dios prospera y todo, pero cuantas de esas cosas, de esos apóstoles, de esos pastores, que tienen todas esas cosas por vanidad o por robar. Nada le quita el sueño, bien está acosado, cuando hay personas en su iglesia que no han cenado. Ufa, muy fuerte, sí, cierto, cuantos de los, de las personas, de los hermanos que van a a estas congregaciones, este, no tienen ni para comer o no han comido, mientras el pastor, el apóstol, eh, tiene a manos llenas que comer. Que mal se ve usted en delicados pastos, malgastando la plata, que al pueblo no da pasto, apóstol. Sé que usted es un hombre honrado, y que si no ha hecho nada al respecto, es porque cuenta no se ha dado. Tantas almas se ha ganado, que la tratan como un ganado, y ni siquiera sabe quién está en su iglesia congregado. Apóstol, con todo lo que me ha predicado, me veo sin dinero y siento que estoy en pecado. Santidad, proferidad, ese tema lo han mezclado, y será que la palabra la habremos manipulado, será que mi Biblia está dañada. Sí, parece que, que la Biblia de estos pastores, o la Biblia de nosotros, de estos apóstoles, este, es diferente, o es una actualizada, o la de nosotros es desactualizada, porque ellos se defienden, con lo de la prosperidad, esto que anda muy, muy fuerte en este, en este ambiente. Necesito una más actualizada, porque busqué el mensaje que usted dio el domingo, y por más que busqué y rebusqué, no encontré nada, apóstol. Sé su afán por verme llorando, en el piso, rodando, temblando, lleno del espíritu y en nuevas lenguas hablando, la unción es suficiente, no me tienen que estar empujando, apóstol. Ja, no me tienen que estar empujando, muy buena, muy buena esa parte. Aunque tengo un don especial, y se pueda ver al ministral, espero que Dios nos pueda perdonar, por las veces que nos tiramos, para no quedar mal. Hablar en lenguas y se tiene que hablar, para estar en el mover y verse más espiritual, intentando engañarme sabiendo que sigue igual, usted puede engañarme a Dios, ¿quién puede engañar? Hola, apóstol. Hola, hola, apóstol. Todas sus obras, las hacen para ser vistos, hacen las filacterias anchas, y las orlas de sus mantos largas, tienen el primer puesto en banquetes, y los primeros asientos en las sinagogas, les gusta que se les salude en las plazas, y que la gente los llame rabí. Puedes engañar a cualquier otro, ser el más letrado, preparado, el más docto, si para Dios no eres aprobado, no eres apóstol, eres impostor. Al que más se le da, más se le será demandado, muchos quieren la gloria, nadie quiere el peso del llamado, la palabra apóstol, quiere decir enviado, Y acuerda de aquellos que por el evangelio murieron para que este sea propagado, y murieron, arrastrados, murieron, azotados, murieron, apedreados, murieron, decapitados, murieron, traspasados, murieron, crucificados, apóstoles 2020 mueren adinerados, pido perdón si he generalizado, solo hablo de aquellos que de esto se han aprovechado. Hay que aclarar que no todos son así, pero muchos se han aprovechado de la fe, y han querido burlarse de Dios inclusive, pero no están tan equivocados, tan lejos de Dios, tan faltos de su amor. Jesús le dijo, busquen el reino, ellos lo buscaron, y encontraron un nicho de mercado, leche, lana, lo han explotado, por lo cual muchos se han apartado, como ovejas sin paso. Muy cierto esta parte, mucha gente se ha apartado, malamente se ha apartado de Dios por ese tipo de personas, por ver que usan a Dios por negocio, pero debemos de seguir a Dios. Sin importar lo que los demás hagan, si roban, bueno, allá ellos van a pagar, o si se burran, o si predican una doctrina errónea. Son descarriados a causa del santo evangelio blasfemado. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Los van a pagar, no es una justificación válida alejarse sobre todo de Dios, puedes alejarte de la iglesia que eso también está mal, pero de Dios nunca lo podemos hacer, y no podemos usar esa excusa de que, porque este apóstol roba. Dios te bendiga.